Hola youtuberos, les habla Migue Muñoz y en el vídeo de hoy les traigo un gran truco de cómo ganar mucho dinero en GTA Vice City, atención. Sirve para cualquier consola o PC, bueno, no lo pude grabar de mi PC pero se los resumiré como es, empecemos. Lo primero que hacen es conseguirse un coche de policías o un tanque. Lo segundo que van a hacer es meterse con el coche a un garaje de una de sus propiedades, cualquiera sirve. Lo tercero que tienen que hacer es activar la misión de vigilante, o sea la de policías. Después se salen corriendo del garaje y esperan a que se cierre la puerta del garaje, y ahí colocan el truco de explotar coches que en mi caso es Big Bang. Por último entran y les dirá que las amenazas han sido eliminadas y siguen haciendo esta rutina hasta ganar el suficiente dinero que quieran. Bueno espero que les haya servido y gustado. Recuerden suscribirse a mi canal y darle pulgar arriba, adiós. Gracias por ver el video.